Sí, así es. Un poco el espíritu de este proyecto busca de alguna forma dar un marco normativo general para que tengamos como sociedad aquí en la ciudad de Paraná políticas claras, definidas y sustentables y permanentes en el tiempo. Con una ordenanza se busca dar esa respuesta que responda justamente a este cambio climático que venimos teniendo en todo el mundo, por supuesto, y no somos ajenos a eso. Y el municipio ha tenido, viene teniendo algunas iniciativas en este sentido, de hecho tiene elaborado ya un plan de acción local y la gestión actual está desarrollando algunos lineamientos de ese plan y una actualización también, pero falta esta ordenanza, es lo que vimos que estaría faltando como para poder dar trascendencia a la climática y sostenerla en el tiempo y convertirla en una política de Estado que es muy necesaria, que lo estamos viendo y padeciendo todos en primera persona, ¿no? Los cambios como nos afectan, más directo o más indirectamente, pero ya son una realidad. Y bueno, como parte del gobierno necesitamos políticas claras que, bueno, se dediquen a este tema y sienten bases en cuanto a definición, digamos, de un rumbo y estrategias concretas que puedan ir revirtiendo o por lo menos mitigando, por eso se llama, ¿no?, mitigación y adaptación al cambio climático. Bueno, justo vamos compartiendo algunas imágenes del río, tiene que ver un poco esta situación con la consecuencia, por más que hay registros históricos del río Bajo, claramente todos los especialistas refieren que estas modificaciones que se vienen produciendo están vinculadas, ya sea la falta o el exceso de lluvia, todo está marcado, atravesado por los efectos del cambio climático, que es una realidad también en este suelo en el que vivimos, en el que transitamos. ¿Este proyecto busca la creación de un gabinete local por el cambio climático o de cambio climático? Sí, así es. Para poder darle forma a este plan local que se adapte y responda también a lo que es la ley nacional que tenemos como antecedente normativo, la ley nacional 27.520 de adaptación y mitigación al cambio climático, esta ordenanza de alguna forma es bajar esa ley nacional al territorio de la ciudad de Paraná adaptándonos en las particularidades de nuestra ciudad y para crear ese plan que responda a estas necesidades se crea el gabinete local que es de alguna forma la parte gubernamental, la encargada de desarrollar este plan con un criterio de transversalidad muy amplio, digamos incluyendo a todas las secretarías del gobierno, del ejecutivo, porque justamente esta temática de una forma u otra atraviesa toda la realidad y este concepto de transversalidad es básico en esta cuestión, ya que bueno, todas las acciones del hombre repercuten en el clima de alguna manera y es por eso que también esto tiene que ver con todas las acciones que el municipio también puede llevar adelante y que puede proyectar y diseñar. Este gabinete local que sería un poco el encargado de diseñar e implementar el plan estará asistido por un consejo asesor también creado a tal fin de profesionales, de científicos, de universidades, de idóneos en la materia que asesorarían al gabinete local en todas estas políticas, en todas estas temáticas que son muy técnicas y muy específicas. Y a su vez esta ordenanza detende la creación de un foro de acción climática, o sea, la parte ciudadana, la participación ciudadana haciendo su aporte, pudiendo participar del diseño, de la opinión, de la sugerencia a través de los conocimientos y de la participación que puedan hacer los vecinos, las ONGs, los grupos ambientalistas y demás, haciendo su aporte también al diseño de este plan local. Bien, bueno, está todo encaminado. En principio la idea es que haya ya en el cuerpo, a través del Consejo Deliberante, una ordenanza concreta. Me quedo con esto, ¿no? Como lo hemos dicho en otras oportunidades, es políticas que puedan trascender en el tiempo y, más allá de la gestión que está, entender que son políticas que tienen que perdurar porque son acciones que además deben ser constantes. No es algo concreto que se pueda realizar ahora porque, bueno, ya hay mucho daño hecho a nuestro planeta como para saldarlo un poco tiempo. Sí, 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 tal cual. Esto tiene que entenderse desde esa perspectiva de una mirada de mediano y largo plazo. De hecho, se contemplan los plazos en nuestra ordenanza, ¿no? Un plazo de corto plazo de cinco años, mediano plazo 30 años y largo plazo 50 años, para analizar, para poder proyectar cuestiones en este sentido. Saber claramente que lo que hacemos hoy repercute en el mañana y que hoy lo que hoy estamos viviendo es consecuencia de acciones humanas desde hace 20, 30, 50 y 100 años. Entonces, en ese sentido, esta política tiene esa mirada de largo plazo. Concejal, una política presentada como ordenanza, también es espíritu, ¿no?, de trascendencia.